¿Por qué no se ha creado una ley que ampare los artesanos y que luche por los pueblos indígenas y que le dé mejor dirección a lo que ellos producen? Por decir algo, a la comunidad Guajajú lo que hace es victimizarse de que solamente se está muriendo de hambre pero no hacemos nada por los productos que los indígenas hacen. Eso le pregunta al Senado, ¿qué hacer por ellos? Es claro que tenemos una ley. Tenemos el Código Especial Indígena que ha sido trabajado y aprobado por el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que no tenemos vías para que nuestros productos puedan tener acceso a los centros comerciales. No nos han ayudado con las condiciones de montar nuestras propias empresas con comunidades indígenas que nos llevaría al gran desarrollo y a competir con las empresas, empresarios que tienen mucho dinero. De manera que esas cosas son las que hay que hacer. Y lo otro es que necesitamos mayor proceso de organización entre las mismas comunidades indígenas. Yo considero que aquí el gobierno ha desconocido también el apoyo a la industria y a la empresa a nivel de los territorios indígenas, pero lo ha hecho también a nivel de los campesinos. Así que la pobreza que se vive en el campo es muy grande, no solamente de indígenas, sino de campesinos. El mismo problema tienen los abos. De manera que eso también es un proceso de organización, de exigirle y reclamarle al Estado que reconozca los beneficios que como colombianos tenemos desde esos sectores alejados.